¿Qué va, suerte? Felicitaciones por el triunfo, un triunfo contundente hoy ante Tupac. Sí, bueno, contentas, se nos vio bien estos tres sets y felizmente logramos la victoria. Se le mostró una mejoría muy notoria al partido anterior ante Cristal, que lo ganaron. ¿En qué nivel crees que hoy, por hoy, está Géminis? Bueno, yo creo que estamos en mejoría, yo creo que estamos ya cada vez adaptándonos más. Todavía creo que nos falta un poco más que dar. Esperamos que en esta segunda vuelta, que pronto va a empezar, pues demos todo de nosotros para estar al 100%. ¿Sientes que hoy el árbitro te jugó un poco en contra con tus armados, aparte de que te metió María? Bueno, creo que se equivocan, me molesta porque a veces ya repetitivamente, entonces claro que me fastidia. Pero eso no influyó para nada en el juego, logramos hacer un buen trabajo y ganando este partido. ¿Cómo te sientes hoy en el armado de Géminis? ¿Esta nueva experiencia con Géminis? Bueno, me siento muy bien. Es un equipo que también estamos aspirando a los primeros puestos y a seguir trabajando y a luchar por el primer lugar. ¿Viene Deportivo Banca para cerrar la etapa? ¿Qué has visto de ellos? Sí, bueno, es un equipo que viene trabajando bien. Al entrenador lo conozco de mucho tiempo. Y bueno, va a ser un partido duro por momentos seguramente. Ojalá que juguemos bien y logremos ganar. ¿Qué esperan de esta segunda etapa? Bueno, va a ser una etapa dura. Ya van a ser los partidos más intensos. Y simplemente jugar cada partido como se debe, dando de todo de nosotros y recuperándonos para seguir jugando día a día. Muchas gracias, Verona. Bueno, hasta luego.